Hey coders, el día de hoy les traigo un vídeo práctico de NextGIS y WebSockets en donde vamos a aprender a crear una API de WebSockets dentro de este framework Lo que vamos a hacer es cómo instalar WebSockets desde NextGIS y también vamos a crear una API muy básica que nos permite poder manejar eventos de conexión, desconexión y envío de mensajes como también recibirlos desde aplicaciones clientes Así que si no saben nada de WebSockets desde NextGIS pueden utilizar este tutorial Ahora adicionalmente para simular las conexiones clientes voy a estar utilizando Postman que también nos permite poder testear las conexiones de WebSockets que están basadas en Socket.io Así que vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de NextGIS S0, así que vamos a tener que asegurarnos de que tenemos NextGIS instalado Vamos a abrir una terminal y el primer comando que vamos a ejecutar es el comando mpinstall-g arroba NextGIS slash CLI Y esto lo que va a hacer es instalar el CLI de NextGIS en su última versión Una vez instalado vamos a ubicarnos en el escritorio con el comando C de Desktop y lo siguiente es ejecutar el comando Next New y el nombre del proyecto Next-WebSockets-Projects Aquí me dice que paquete quiero utilizar, voy a escoger npm, voy a dar un enter y empieza a crearse el proyecto Ahora mientras se empieza a instalar vamos a abrir esta carpeta dentro de nuestro editor de código Lo primero que voy a hacer aquí es eliminar algunos archivos En appcontroller.spec voy a quitar este de aquí Luego en appcontroller.ts también lo voy a quitar Y finalmente el appservice, el appmodule no lo vamos a eliminar Listo, con el appmodule pues simplemente vamos a quitar todos esos archivos que hemos eliminado Y también vamos a eliminarlo de aquí Listo, con esto tenemos un proyecto de NextGIS en blanco Entonces si nosotros ejecutamos esto podemos abrir una terminal y escribir el comando npm run start 2.dev Y esto va a iniciar un proyecto en el localhost 3000 Lo que quiere decir es que si vamos en un navegador y escribimos el localhost 3000 Vamos a ver que obtenemos una respuesta Que significa que no podemos encontrar alguna ruta Pero esto significa que Next ya está funcionando Ahora, para trabajar con WebSockets en NextGIS Nosotros podemos integrar encima de esta aplicación de servidor WebSockets Ya que WebSockets es un protocolo que está encima de HTTP Entonces si nosotros buscamos la documentación como NextGIS WebSockets Vamos a llegar en esta parte que se llama Gateway Son simplemente módulos que nos permiten poder conectarnos en tiempo real Y poder hacer la ejecución de eventos Por ejemplo nosotros podemos recibir algún mensaje Y este mensaje podemos redireccionarlo a otro tipo de clientes De hecho la idea es muy simple Este módulo que nos ofrece NextGIS ya incluye WebSockets De hecho se llama NextGIS WebSockets Y también tiene una integración con Socket.io Lo que significa que nosotros vamos a poder utilizar Los mismos métodos de Socket.io pero dentro de NextGIS Aquellos que no sepan que es Socket.io Pues simplemente piensenlo como un módulo Que nos permite comunicar el cliente y el servidor en tiempo real Por lo que si el cliente quiere enviar un evento puede hacerlo O si el servidor quiere enviar un evento puede hacerlo Es decir ambos pueden iniciar una comunicación Ahora con esto en mente Pues vamos a venir aquí en la parte donde tenemos instalación En estos comandos y vamos a copiarlo Y vamos a venir en nuestro proyecto Y vamos a abrir la terminal Vamos a cancelar un momento Voy a limpiar Y vamos a instalar los dos paquetes Ahora aquí como pueden ver tiene un error Este es un error típico de dependencias Que estáis tratando de instalar alguna versión Pero el proyecto tiene otra Entonces simplemente vamos a darle este comando Que es guion-legacy-perdips Entonces vamos a decir mp install-legacy-perdips O también pueden darle guion-force Cualquiera de los dos Ya lo instaló Ahora si vamos a escribir mpn-run-start-def Y de hecho antes de escribir esto Si nosotros venimos aquí en el proyecto Y yo intento colocar aquí una especie de espacio adicional Pueden ver que tengo una especie de error Este error de hecho no es un error como tal Sino significa que es una configuración de Slim Típica de Nesiges Voy a solucionar eso también Entonces lo que podemos hacer allí Es que podemos colocarle en Slim.trc Una regla nueva Para solucionarlo pueden copiar este error Que les dan VS Code Y si vienen en el navegador y lo buscan Va a llegar en una página de Stack Overflow Que les da el comando o mejor hecho la configuración Para evitar ese error Que se llama pre-tier pre-tier Simplemente vienen en Slim.trc Y en una regla En un rules Pues simplemente pegan eso Y listo Con esto ya estaría nuestra nueva configuración Ahora el asunto es que aquí A pesar de que hemos añadido eso Aún no se ejecuta Lo que tenemos que hacer es simplemente Cerrar el editor y volverlo a abrir Y lo he vuelto a abrir Y ahora como pueden ver Ya no tengo este error que me estaba dando antes Con esto pues ya tenemos nuestra configuración lista Vamos a empezar a crear nuestro primer cliente de WebSockets O mejor dicho Nuestro primer servidor de WebSockets Entonces vamos a venir aquí en SRC Y voy a crear una carpeta que se llama WebSockets Y adentro voy a crear lo que sería el módulo principal De hecho vamos a llamarle WebSocketModule.ts Un módulo es justamente un paquete Que se puede integrar en la aplicación principal Pero el módulo necesita lógica Entonces aparte de esto También vamos a crear aquí un WebSocket.Gateway.ts El Gateway piénsalo como si fuera el controlador del WebSocket Si ustedes han trabajado con HTTP Con RedSapis Pues saben que existen métodos PostGate y demás Esto ejecuta un controlador Y eso van dentro de un módulo Bueno esto es lo mismo En lugar de un controlador tenemos un Gateway Ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Cuando nosotros tengamos este Gateway Vamos a definir una clase La clase vamos a exportarla aquí También puedo crearla automáticamente De forma rápida Pero el objetivo de este tutorial es entenderlo Entonces vamos a llamarles WebSocketGateway Y es una clase que nosotros vamos a tener que exportar Pero va a tener un decorador El decorador va a venir desde WebSocketGateway Que viene justamente desde el paquete Si venimos aquí vamos a importarlo Que viene desde el paquete NextGIS WebSocket Esto de aquí necesita adentro una propiedad llamada server Vamos a colocarle server Que va a ser de tipo server Pero un server de Socket.io Entonces voy a importar aquí el paquete Socket.io Ahora ustedes dirán Bueno no has instalado Socket.io En realidad como NextGIS WebSocket Está basado encima de Socket.io Ya tiene el paquete instalado Entonces simplemente podemos llamarlo Y bueno desde aquí voy a traer el servidor de Socket Que es una interfaz Y le digo este servidor va a ser de tipo server Que va a ser una interfaz de server Ahora esto de aquí necesita un decorador de NextGIS También viene del paquete de NextGIS WebSocket Y se llama WebSocket Server Y listo con esto ya tenemos un gateway de WebSocket Para poder comunicarnos Aún no hace nada pero esto sirve para poder manejar Eventos de conexión Entonces quien va a utilizar este gateway Bueno lo va a utilizar el module Entonces vamos a venir en WebSocketModule Y vamos a crear también una clase aquí Vamos a llamarle Voy a exportar una clase llamada SocketModule Podemos llamarlo de hecho de varias formas Pero esto es como lo más típico O también pueden llamarle gateway module Y este gateway module va a venir con un decorador de module De NextGIS Common Y va a venir decorado Entonces lo que significa que vamos a poder tener imports, controllers y demás Entonces aquí vamos a colocarle un imports Y el import va a venir de gateway module O bueno en este caso vamos a colocarle Ya que esto se trata de una clase En lugar de controllers y demás Todo eso va dentro de providers Y aquí vamos a colocarle WebSocket Gateway Que viene desde nuestro archivo que acabamos de crear Entonces con esto ya tengo la clase que va a permitir conectarme Tengo el módulo que lo está importando Pero es solamente este paquete Entonces este paquete lo tengo que añadir dentro de app module Entonces en app module Ahora si en imports Vamos a decirle que voy a añadir un gateway module Que es el módulo que acabamos de crear Entonces con esto listo ahora vamos a ejecutar el proyecto Vamos a abrir la terminal Y vamos a escribir el comando MPN run start def Y con esto vamos a ver que el proyecto se empieza a ejecutar Y aquí vamos a ver que aparte de los archivos Vamos a encontrar este log Que dice gateway module dependencies inicializado Eso quiere decir que ya podemos conectarnos a través de WebSockets Lo que significa es que si venimos aquí En nuestro WebSocket Gateway En la clase Pues vamos a poder manejar eventos de conexión y desconexión De hecho para hacerlo se puede utilizar también algunas clases Puede decir voy a implementar onGatewayConnection Y también voy a decirle que voy a implementar onGatewayDisconnect ¿Qué significan estos dos? Bueno cuando nosotros vamos a conectarnos Vamos a tener un evento para conectarnos Y cuando se desconecte el socket También vamos a poder manejar el evento de desconexión De hecho aquí debajo vamos a crear una función que se llama HandleConnection Que ya viene por la propia clase Gracias a estas dos clases que están heredándose Y aquí le voy a decir que voy a mostrar por consola un clientConnect De hecho aquí vamos a quitarle este args Y voy a dejar simplemente el client Y va a ser de tipo socket Este interfaz socket va a venir justamente de socketio Entonces le digo vamos a importar la interfaz socket Y así como voy a formatearlo Y así como tengo esto también voy a implementar la función HandleDisconnect Que también va a ser un client de tipo socket Y aquí voy a mostrar un console.log Que diga algo como client disconnect y también con el ID del cliente que se ha desconectado Eso quiere decir que ya con esto nosotros vamos a tener los dos eventos de conexión y desconexión Ahora como el proyecto se está ejecutando y no tengo errores Vamos a probarlo Para poder probar nuestro cliente de WebSockets Vamos a venir aquí en Postman Y nosotros vamos a venir en esta sección que dice New Y aquí vamos a poder escoger distintos clientes de conexión En este caso vamos a darle de socketio Y aquí vamos a colocar la dirección Por lo general la ruta de donde está nuestro servidor de WebSockets Es la misma que se está ejecutando el servidor de HTTP Por ejemplo si venimos en main.ts Vamos a ver que el puerto de conexión es el 3000 Por lo que nuestro WebSockets también se está ejecutando en el servidor 3000 Entonces vamos a venir aquí y voy a decir HTTP, minúscula, dos puntos, el hash, el hash, localhost, dos puntos, 3000 Y si yo me conecto Pues pueden ver que me dice que me he conectado Y de hecho aquí en la consola Vamos a ver el client connect con el ID del cliente de conexión Esto significa que se está ejecutando esta función de aquí Cuando el cliente se ha conectado Me está mostrando client connect con el ID Y de hecho si yo abro otra pestaña Y le digo voy a crear aquí otro cliente de conexión Con la misma ruta, la misma dirección Le doy connect Pues también se ha conectado Me dice conecte a localhost 3000 Y si veo en la consola Hay un segundo cliente Y aquí nosotros vamos a ver el otro ID Entonces a medida que los clientes se van conectando Nosotros podemos manejar el evento de conexión con esta función Ahora si nosotros nos desconectamos Que también se puede simular esto Aquí en Postman Le digo disconnect Vamos a ver que se ha ejecutado el cliente de desconexión Y si yo vengo aquí en la consola Me dice client disconnect Con el ID del cliente o el socket que se ha desconectado Lo mismo con el otro Ejecuto y me dice que se ha desconectado el segundo socket Listo, entonces de esta forma Pues ya tenemos el conexión y la desconexión Ahora, ¿Cómo enviamos realmente un evento? Bueno, para poder enviar un evento Nosotros vamos a crear nuestras propias funciones Que van a permitirnos poder describir Qué es lo que vamos a recibir Y qué queremos hacer Dentro nosotros podríamos consultar una base de datos O redireccionar o enviar En nuestro caso necesitamos crear aquí una función Que se llame handle message Ustedes pueden llamar esta función como ustedes quieran Yo voy a manejar mensajes Así que voy a llamarle handle message Ahora, encima de esto necesita un decorador Que es muy importante que todos los eventos lo tengan Que se llama subscribe message El subscribe message es un decorador Que nos permite definir cómo se va a llamar el evento En mi caso voy a llamarle mensaje nada más Entonces el evento cuando yo envíe A través del evento mensaje Tengo que enviar algún contenido Ahora, ese contenido viene a través de una propiedad Que se llama data Aquí le voy a hacer el tipo any Y aquí para que en este caso la función O el método sepa que es un mensaje Que viene dentro del socket Pues vamos a llamarle message body Entonces el message body Viene también de Nessie.js WebSockets Voy a importar Entonces yo con esto Aquí si vengo en Nessie.js WebSockets Y ahí está el message body ¿Qué significa esto? Que este handle message Nos permite poder recibir los datos Que están enviando Entonces vamos a mostrar por consola Data Y con esto ya estaría Entonces podemos ver los datos Que vienen a través de ese evento Formateo y así quedaría Entonces si nosotros ejecutamos esto Y por ejemplo Queremos ver cómo llamar este método Pues simplemente venimos en nuestro cliente postman Primero nos vamos a conectar De alguno de estos clientes Y ahora para yo poder enviar un mensaje Simplemente voy a decirle Que a través de este cliente Voy a enviar un mensaje Y aquí podemos enviar algo Por ejemplo Puedo enviar un hello world Y si le doy en enviar Tiene que enviarse Pero tengo que colocar algún tipo de evento Entonces voy a colocar el evento mensaje Así es como lo he llamado Y le doy en enviar Y si yo veo la respuesta Me dice que sea Bueno primero me conecté Y luego envié un evento llamado mensaje Aquí la flecha arriba Significa que este cliente ha enviado un evento Y si yo vengo aquí en el servidor Pues vamos a ver el evento hello world Ahora si nosotros queremos Que este mensaje También lo reciban otros clientes Vamos a simular Que esta es una aplicación cliente Puede ser una aplicación web Puede ser una aplicación móvil Una aplicación de escritorio Lo que ustedes necesiten realmente Entonces aquí vamos a decirle Que va a recibir eventos ¿Qué evento va a esperar? Bueno el evento que este servidor me envíe Y para enviar un evento Ya no va a ser este message body Porque este message body es el dato Si no tenemos que utilizar el servidor De sockets Entonces voy a decirle This.server.emit Y le colocamos el nombre del evento Que queremos enviar al cliente Entonces por ejemplo yo voy a colocar Mensaje server Y aquí voy a enviarle el dato que yo quiera Un texto que diga Texto recibido desde el servidor Entonces vamos a guardarlo Entonces lo que significa esto Que aquí en los clientes Otra vez se han desconectado Bueno porque esto es lo común Aquí cuando ejecutamos un cambio en next Next reinicia el servidor Es por eso que se desconecta Pero vamos a conectarnos otra vez Nos conectamos aquí Nos conectamos aquí Entonces voy a decirle Que desde este cliente Voy a enviar un evento Pero antes de enviarlo También voy a decirle Que va a escuchar un evento Entonces aquí en este segundo cliente Por ejemplo voy a decirle aquí Que me dice No hay eventos escuchándose Vamos a hacer un click Y vamos a llamarle el evento ¿Cómo se llama el evento? Que puede escuchar Se llama mensaje server O sea le digo Él puede escuchar un mensaje server Lo voy a activar Y ya con esto Ahora está escuchando ese evento Lo que quiere decir Que si el primer cliente envía algo Por ejemplo Enviamos un mensaje Y le damos a enviar Se envía un hello world Y el segundo cliente Ya recibe ese mensaje En textos recibidos del servidor Entonces aquí En el primero Estamos enviando el mensaje Y el segundo ya lo está recibiendo Esta flecha se va a enviar Que ya está recibiendo De hecho si nosotros Vemos por consola En consola está el hello world Que es este mensaje Que se ha recibido Y luego el servidor Emitido este texto Ahora si nosotros Queremos enviar Desde estos datos Que estamos recibiendo Al otro cliente Pues simplemente En lugar de enviar Este texto recibido Pues vamos a decirle Que voy a enviar El mismo data Entonces esto quiere decir Que ahora Desde los dos clientes Que ya están conectados Voy a conectarme de este Voy a conectarme de este Pues voy a decirle Que desde el primer cliente Voy a enviar un hello world A través del mensaje Y el segundo cliente Tiene que esperar El mensaje server Entonces vamos a decirle Send Este envía un hello world Y el segundo cliente Ahora espera un hello world De hecho si yo cambio aquí Le digo Esto es un texto nuevo Y le doy en enviar Me dice Este es un texto nuevo Y el segundo cliente Ha recibido Este es un texto nuevo De hecho no solamente Este segundo cliente Sino cualquier cliente Que se conecte Y esté escuchando ese evento Por ejemplo Voy a conectarme aquí Y le voy a decir Que voy a escuchar el evento Que se llama mensaje server Y ahora Si este está escuchando Ese evento Entonces si yo aquí Le digo Este es un texto nuevo Y le coloco un signo de miración Y envío Pueden ver que se envía Y aquí estoy viendo Que se está recibiendo ese texto Y en el segundo cliente también Entonces ya con esto Nosotros tenemos listo Nuestro cliente de WebSockets Y a partir de aquí Ustedes pueden ir creando Muchos más Ahora algo interesante Y bueno Para aquellos que ya saben Algo de Sockets Y para los que no también Para que puedan conocer algo nuevo Cuando nosotros enviamos Con este server emit Básicamente el servidor envía Este mensaje A todos los clientes Incluso al cliente original Que envió el mensaje Es decir Yo aquí tengo tres clientes Entonces aquí tengo Uno, dos y tres Si este cliente envía un mensaje Él envía No solamente a los dos Sino también se envía A sí mismo Por así decirlo El mensaje Esto quiere decir Que si en este mismo cliente Yo vengo en no listen to events Y aquí le coloco On Vamos a colocarle Mensaje server Que es el evento de escucha Y este cliente por ejemplo Le dice Este es un texto nuevo Y envío Van a ver que este envió Pero también después recibió Su mismo mensaje Y el resto de clientes También lo recibió Entonces de esta forma Yo estoy enviando a todos Los clientes Incluido el propio cliente original Ahora ¿Qué pasa si yo desde este cliente Quiero enviar al resto realmente Y no a este cliente original? Bueno También existe otro método Que se llama Broadcast Ese método Realmente viene por parte Del cliente Que originalmente Envió el mensaje Entonces para poder manejarlo Nosotros vamos a tener que Colocar aquí Otra propiedad Y antes de MessageBody Voy a decirle Voy a recibir un cliente Este es de tipo Socket Ahora para poder tener Métodos O tener eventos Pues voy a utilizar Un decorador Que se llama ConnectSocket Que de hecho Ese ConnectSocket Viene por parte Del propio NextGSWebSocket Entonces se llama ConnectSocket Y con este ConnectSocket Nosotros vamos a poder Añadir Nuevas propiedades Al cliente Esto quiere decir Que si nosotros Con el client Vamos a poder Enviar eventos O el ID O poder tener las propiedades De hecho aquí Este Socket También viene Desde Socket.io Entonces aquí le digo Este Socket.io Vamos a formatearlo Y así quedaría Ahora entonces En lugar de decir ThisServerEmit Pues vamos a comentarlo Y voy a decir Client.broadcast.emit Y aquí le coloco El mismo evento Mensaje Server De hecho es lo mismo Solamente aquí En lugar de utilizar ServerEmit Utilizo BroadcastEmit ¿Qué es lo que hace esto? Que si yo vengo aquí En los tres clientes Y me conecto Me conecto en el primero En el segundo Y en el tercero Y el cliente original Envía este mensaje Me dice Este es un texto nuevo Y pueden ver que se envió Pero él no lo recibió El resto de clientes Si ha recibido el mensaje Entonces él puede enviar Este es un texto nuevo Vamos a darle a enviar Y pueden ver que solamente envía Pero no recibe Esto es básicamente la diferencia Del ServerEmit Y el BroadcastEmit Que viene por parte de clientes Este es el que envía De un socket Al resto de sockets Pero no a sí mismo Y este prácticamente envía a todos Incluyendo el cliente original Que envió el mensaje Espero que al menos esta idea Les haya dado un breve detalle De cómo se pueden añadir Eventos de conexión De WebSockets Y a partir de aquí Si ustedes dicen Ok, pero ¿Cómo manejo más eventos? Pues copian esto Y pegan aquí debajo Y le colocan otro evento Supongo que tienen un sistema De registro de usuarios O un new user Y aquí pueden llamarle Un new user también El evento que devuelve El cliente Y aquí le pueden llamar Handle new user Y listo Tienen lo mismo Entonces aquí adentro Ustedes pueden colocar Cualquier tipo de lógica Pueden conectarse A una base de datos Pueden guardar un usuario Pueden leer un archivo Al final ustedes pueden hacer Cualquier lógica Conectando o importando También desde este constructor Una conexión con base de datos Prisma O lo que necesitan realmente Ok, entonces Simplemente es un tutorial De cómo utilizar Los eventos de conexión Y bueno, eso básicamente sería De hecho si yo quiero Probar este nuevo evento Un new user Vengo aquí y le digo Voy a enviar Ya no se va a llamar message O un new user Y aquí vamos a decirle Un evento que se llame O un new user Entonces yo voy a enviar Pero aquí los otros clientes Tienen que escuchar ese evento También Entonces le digo O un new user También vas a escuchar Y lo mismo para el segundo cliente O un new user Genial, entonces se va a conectar aquí Se va a conectar aquí Y el primero también se va a conectar Y si por ejemplo Quiere enviar algo Le digo O un nuevo usuario De hecho aquí también podemos enviar Un json Si yo escribo un json Aquí le digo name Y le digo aquí un nombre Ryan Ray Y vamos a colocarle Que es de tipo json El objeto Y le doy en enviar Y me dice que se ha enviado Un nuevo evento Y si yo vengo El resto de clientes Han recibido ese dato Me dice que ha recibido Name Ryan Ray Si yo vengo aquí En la consola del back Pueden ver que ha recibido Un objeto como dato Entonces también pueden enviar Un texto Un objeto de json O de javascript Entonces también Ustedes pueden manejarlo De esa forma Entonces con esto Espero que hayan entendido Si tienen alguna duda Pueden dejar en los comentarios Si tienen alguna idea De que les gustaría ver En cuanto a la creación De proyectos de Next.js Pues también déjenme las ideas Y yo voy a ir creando videos A partir de sus comentarios Nos vemos en un siguiente video Eso ha sido todo Por el video del día de hoy No olvides de suscribirte Para estar atento A los videos que están por venir Y recuerda que tienes El botón unirse En donde allí podrás ver Otros proyectos más extensos De inicio a fin Así como también Acceso a videos extras Al final de este video Te dejaré otros tutoriales Que tienen relación Con el video del día de hoy Para que puedas Seguir practicando Gracias por ver Y seguiremos aprendiendo En un siguiente tutorial